Bueno, en esta parte les comentamos que Estados Unidos, Singapur y Alemania siguen siendo las economías más competitivas del mundo. Esto según el último informe global de competitividad, un listado elaborado por el Foro Económico Mundial y que mide este factor en 140 economías del planeta. En América Latina este ranking es liderado por Chile, México, Uruguay y Costa Rica. Pero un detalle que resalta en esta medición es que tomó en cuenta la Cuarta Revolución Industrial y la relación que creará entre los seres humanos y la tecnología. Para ampliar en este tema vamos a conversar con el director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae, Octavio Martínez. Señor Martínez, un gusto saludarlo a esta hora. Muy buenos días Gustavo, muchas gracias por tu invitación y el espacio para compartir con la teleaudiencia de CB24. Bueno, importantísimo conversar con usted también para que nos explique de qué manera esa cuarta tecnología estaría entonces afectando la competitividad de las naciones, específicamente en América Central. Bueno, Gustavo, en este informe de competitividad global se hacen algunos cambios metodológicos importantes para adecuar el ranking, el reporte y las mediciones que se hacen a la nueva evolución de la economía que se visualiza según el Foro Económico Mundial. Y esto es principalmente la Cuarta Revolución Industrial que incluye disrupciones tecnológicas importantes cada vez dependiendo más de tecnologías digitales. Entonces, en ese sentido, el reporte incorpora nuevas variables y pilares de competitividad que le dan más énfasis a los temas de adopción de tecnologías de información, comunicaciones y cómputos, las capacidades y habilidades humanas para la utilización de esta tecnología, el dinamismo empresarial y la capacidad innovadora que deben tener nuestros países para realmente sacar provecho de esta revolución tecnológica. Fíjense, señor Martínez, ¿qué marca esta Cuarta Revolución Industrial en la que ya estamos montados? O sea, principalmente lo que nosotros vamos a estar observando es cada vez una mayor dependencia en las tecnologías digitales y modelos de negocios que cada vez dependan más de ellos, no solo a nivel de Internet, sino que también la tecnología a nivel físico, a nivel biológico. Ya estamos hablando de temas relacionados al Internet de las cosas, ¿verdad? Y cómo la tecnología digital va a habilitar muchas funcionalidades en lo físico, en lo biológico y también en los negocios virtuales en Internet. En ese trabajo que ustedes han desarrollado hay que tocar o tocan el aspecto competitivo, ¿no? Pero, ¿qué factores podrían hacer a una nación más o menos competitiva según ese listado que ustedes presentan? ¿Qué los lleva a determinar cuál es más competitiva que otra? La metodología realmente considera cuatro grandes áreas. El entorno de negocio, el segundo elemento sería relacionado a las capacidades humanas y su calidad de vida. El tercero viene relacionado a la eficiencia de los mercados. Y el cuarto, a la capacidad de innovar. Dentro de cada una de estas áreas hay pilares de competitividad. Por ejemplo, en el entorno tenemos los tradicionales relacionados a nuestras instituciones, la infraestructura, la adopción de tecnología, la estabilidad macroeconómica. En los pilares relacionados a los temas humanos es la salud de nuestros ciudadanos, la educación y el nivel de habilidades que ellos desarrollan. En la parte de eficiencia está relacionado a cómo funcionan los mercados. Los mercados de comercio, de transferencia de bienes y servicios, mercado laboral, nuestro mercado financiero. Y finalmente, la capacidad de innovar va a estar determinada por el dinamismo empresarial y cómo funcionan esos ecosistemas innovadores en nuestro país. Entonces, una metodología integral que trata de ver las diferentes perspectivas en lo que considera el Foro Económico Mundial, que son los pilares de la competitividad en los países. Fíjense también, señor Martínez, esa capacidad de innovar que habla usted también, el dinamismo empresarial y la inclusión van de la mano. Entonces, también como motores para acelerar ese desarrollo y esa competitividad de los países. Definitivamente. Y es donde hay brechas más grandes en nuestros países latinoamericanos. Y no escapa Costa Rica de ese diagnóstico también. Esa capacidad de innovar realmente pareciera que en Latinoamérica todavía no hemos encontrado esa fórmula o no hemos logrado articular los esfuerzos para desarrollar esos ecosistemas innovadores. En verdad, que cada vez van a ser más importantes porque la adopción de estas tecnologías va a habilitar, habilitarnos para desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos productos y servicios que pueden ser entregados de forma diferente, pero vamos a necesitar tener esa capacidad de innovación para desarrollarlo y también para ser innovadores en la forma de cómo entregarlo. ¿Y qué retos tienen entonces los países de la región para lograr hacerse más competitivos? En el caso particular de Centroamérica, vemos básicamente dos Centroaméricas con retos un poco diferentes. Desde Guatemala hasta Nicaragua, los retos están más relacionados a la mejora de sus instituciones, a la adopción de tecnologías, las capacidades humanas para utilizar esta tecnología y finalmente los temas de capacidad de innovación. Entonces, en los países del norte de Centroamérica todavía hay una tendencia, una tarea pendiente en estas acciones básicas que nos permitan, por ejemplo, tener reglas de juego claras, seguridad jurídica en la parte institucional, la seguridad física en el Triángulo del Norte realmente es un tema pendiente que debe ser trabajado y el tema de la adopción de las tecnologías de información y esa transferencia de capacidades para nuestros ciudadanos. Capacidad de innovación sí es un reto en común para toda Latinoamérica, pero en países como Costa Rica y Panamá, que ya se encuentran en un nivel de desarrollo poco por delante del resto de la región centroamericana, los retos varían un poco. En el caso particular de Costa Rica, el tema de instituciones, el tema de educación y habilidades, parece una tarea en que el país ha logrado hacer un muy buen trabajo realmente, entonces las oportunidades se enfocan más por la sofisticación de su mercado financiero, para que se le pueda dar mayor acceso y apoyo a través del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, el apoyo financiero al emprendedurismo, que todavía es una tarea pendiente en el país, y para las grandes empresas y multinacionales, inclusive el desarrollo de mercados de capitales que permitan instrumentos financieros más sofisticados para apoyarlos. En Costa Rica también encontramos oportunidades en el dinamismo empresarial, que se da por la oportunidad de mejorar la funcionalidad en la interacción de las empresas con el Estado, y también un tema cultural. En lo que llamamos la funcionalidad, todavía hay oportunidades en la parte de tramitología, una regulación que sea realmente eficiente y adaptada a las nuevas innovaciones de la economía, y en la parte cultural realmente está la actitud que tenemos al emprendimiento, el deseo de nuestros graduados que, en sustitución de quererse convertir en gerentes, pero ellos realmente quieran emprender, quieran generar empleo y quieran tomar ese tipo de reto. Entonces, hay un tema cultural que hay que irlo desarrollando en el largo plazo. Y finalmente, la capacidad de innovación, que eso es el tema en común en todos los países latinoamericanos. ¿Cómo podemos nosotros ir desarrollando y apoyando esos ecosistemas innovadores donde se requiere una articulación de la academia con la producción científica y el conocimiento básico, la interacción con el sector privado para la generación de invenciones, mejores procesos, mejores productos que puedan ser patentables, la inversión en investigación y desarrollo, y cómo el gobierno puede apoyar esta articulación? Son los grandes retos que enfrenta la región. Muchas tareas, muchas claves, mucho camino, muchas tareas por hacer para lograr la competitividad, pero muchas gracias a ustedes, señor Martínez, por todos estos datos y por darnos esta perspectiva de cómo está Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por el espacio y saludos nuevamente a la teleaudiencia de SB24. Y a ustedes también los felicitamos por ese trabajo que están haciendo en el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible y por brindarnos todo este panorama completo de la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Que tengan un buen día. Amén. Octavio Martínez, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE, conversando con nosotros sobre este índice de competitividad que recientemente fue presentado. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!